Bien amigos, hoy voy a compartir con ustedes un video en el que construimos una pequeña pieza de un trinquete de una rueda de cuerda de un reloj cuco. Empezamos por el procedimiento en el que primero la pieza que íbamos a construir la soldamos con estaño, como podemos ver aquí, sobre una plancha de bronce en la que se trabajó para construir la pieza. Con la ayuda de un taladro se perforaron los agujeros en la pieza. Podemos ver aquí en la prensa la pieza, estamos limpiando las limaduras del taladro. Ahora procedemos con el corte con una sierra para metal y vamos viendo cómo avanza. Aquí vemos la pieza por el lado opuesto donde ya están perforados los dos agujeros principales. Aquí vemos la pieza preparada para cortar, seguimos con el trabajo de lima y corte, otra toma en la que se puede apreciar mejor el avance o el progreso de la construcción de la pieza. Ahora ya vemos la pieza cortada, siempre está soldada contra la pieza original porque fue la que se tomó como modelo y continuamos con los trabajos de lima. Aquí vemos todavía las dos piezas, se están perfeccionando los agujeros con un escariador ahora ya están separadas por procedimiento de fuego, aquí vemos la pieza ya prácticamente terminada aquí vemos la pieza original que está dañada y la construida, en esta únicamente la pieza construida y aquí ya la vemos en su posición de trabajo. Esta pequeña pieza va montada en el eje que mueve el sonido de la música de un reloj Cucu. Vemos que también había que darle el servicio de limpieza y ajuste al reloj, estaba muy abandonado. Vemos lo sucio que se puede ver en la maquinaria, empezamos con desarmar las piezas, todas las piezas son retiradas hasta dejar las planchas metálicas como podemos ver en esta última que se retiró. Ahora ya el reloj está armado otra vez y empiezan a montarse todas las piezas y finalmente se hacen algunos ajustes en el mecanismo, podemos ver que todavía falta colocar algunos de los adornos móviles del reloj. Ya el Cucu ya está listo. Como puede verse todavía falta una rueda, una rueda de madera que verán cuando el reloj esté terminado. Se comprueba que todo funcione correctamente tanto a las y media como a las en punto podemos ver que el reloj podemos ver que el reloj tiene dos piezas musicales prácticamente listo. Aquí vemos los tres pesos o pesas que son lo que genera la fuerza motriz para accionar el mecanismo o los mecanismos del reloj. Los tres pesos los reloj los reloj son los mecanismos del reloj u Y a continuación una prueba final. Bien amigos, gracias por ver nuestro video.